Las propuestas son para los cinéfilos que les gusta correr riesgos. Experimentemos el cine más allá. En los inicios del Centro de Cultura Digital se crea el proyecto Cine Más Allá, una iniciativa dedicada a la promoción y difusión de películas que, por sus características, se deslindan de los convencionalismos del séptimo arte. Incluso del tradicional cine de autor al que estamos acostumbrados los cinéfilos y se convierte en un cine más arriesgado, en la propuesta de exhibir cines más arriesgados. Cines con otras búsquedas artísticas. Un cine que puede etiquetarse como experimental o conceptual y que no deja de lado las temáticas sociales. Abrir una perspectiva a los espectadores de la Ciudad de México a un cine que pudiese ser más diverso. Esto, después de la pandemia, se retoma esta idea del cine más allá y desde el Laboratorio Experimental de Cine generamos en el 2022 una propuesta curatorial que incluyera mucho los cines latinoamericanos, mexicanos, por supuesto, pero también otras perspectivas de cines con propuestas interesantes hechas en África, en Asia. En este ejercicio se han organizado dos retrospectivas en la Cineteca Nacional para el mes de abril. La primera será de Ricardo Nicolayevsky. Tiene esta cualidad de ser uno de los representantes mexicanos del cine de vanguardia. Él filma, él vive, estudia el cine en Nueva York en los ochentas y filma con una cámara super ocho y a veces con 16 milímetros. Cámaras pequeñas que te daban la oportunidad de hacer un cine muy personal. Filma a sus amigos, filma a, digamos, a la escena underground de Nueva York en los ochentas. Era músico, escritor e incluso incursionó en el mundo del cabaret. Todo esto se impregna en sus cines, pequeñas viñetas, pequeños trabajos muy cortos de 40 segundos, de 3 minutos, sobre personajes muy cercanos que se representaban a sí mismos. Cada programa tendrá alrededor de 10 y 15 trabajos cortos de Ricardo Nicolayevsky. La segunda retrospectiva será de la cineasta norteamericana Lynn Sachs y se da gracias al apoyo de la distribuidora de cine Kino Rebelde y la décimo novena gira de Ambulante. Para mí es como una cineasta muy representativa para entender la propuesta del cine más allá. El año pasado tuvo una retrospectiva muy interesante en Oberhausen, en Alemania, en el Festival de Oberhausen, y también le hicieron una retrospectiva en el Festival de Costa Rica. Esta es la primera vez que se presentará una selección variada de su trabajo documental experimental en México y además Lynn Sachs dará una clase magistral sobre su trabajo el 11 de abril en la propia Cineteca Nacional. Los horarios para ver las dos retrospectivas se pueden consultar en línea. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo.